La palabra el diputado Héctor Tentor. Gracias, Presidente. Dos conceptos. En la actual ley de estupefacientes existe el artículo 17, que es una excepción a la tenencia al consumo de la hoja de coca. Y que fue una respuesta que dio este Congreso a una práctica cultural de las provincias y de la gente que vivimos en el norte de la Argentina. Y que tiene específica aplicación para el coqueo, para la infusión o para la utilización cultural que tiene la coca, señor Presidente. Y en segundo lugar, tiene tanto o más derechos quienes están padeciendo los problemas de enfermedad. Y la actividad parlamentaria está relacionada a la gente, señor Presidente. Si no le damos prioridad a la gente, ¿para qué estamos acá? Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.